Aquí otra vez, amigas y amigos de la fotografía, para hablar de lo que más nos gusta. Y esta vez nos trae Paulo una historia sobre unas fotos, una serie de fotos que ha estado trabajando, que ha estado preparando, y nos va a contar un poco cómo es el lugar, qué dificultades se encuentra, cómo ha ido preparando estas sesiones de fotos, hasta obtener ya unos resultados de alto impacto visual. Ha sido un proceso, desde estas fotos más realistas y más descriptivas del sitio, hasta una imagen ya que va preparando en su cabeza, que va tomando forma, hasta que cuando la visualiza ya puede plasmarla, ya encuentra la manera. Cuéntanos, Paulo, cómo ha sido el proceso. Bueno, sí, ha sido así como lo vas describiendo, viene desde el hallazgo mismo, desde descubrir un lugar, un lugar que quizás cuando lo conocen fotográficamente no estás tan atento, o no estás en una etapa, digamos, que te llame la atención, pero ya con los años empiezas a evolucionar, avanzar, y recuerdas este lugar, y vuelves, y de ahí empieza un proceso de, digamos, de ir puliendo una idea, hasta conseguir una imagen que personalmente me deja bastante satisfecho. Así que aquí he preparado un PowerPoint para contar cómo ha sido este proceso y quería compartirlo contigo y, bueno, con quienes nos están acompañando. muy bien, muy bien. Vamos a ver también cómo has trabajado este concepto de momento, que creo que es muy emocionante ir descubriéndolo. Bueno, esto es un sector de nidificación de Cormoranes, donde he ido haciendo varias visitas a lo largo de un par de años. Como mucha gente de acá, por lo menos de mi zona, de mi tierra, no lo veía con buenos ojos, de hecho, sentí un poco de lástima incluso por los árboles, porque los Cormoranes tienen una feca que es blanca y que va como quemando un poco todo lo que es la corteza del árbol y lo va matando. Y yo transmitiendo un poco esta sensación que yo había escuchado siempre de, ah, llegaron los Cormoranes más o menos, qué lástima por el lugar, me quedé con esa idea. Luego, con el tiempo, no entendiendo que en realidad la especie invasora quizás no son ellos, sino que puede que seamos nosotros y entiendes que ellos solamente están buscando un lugar donde vivir. Así que enfrentándome un poco a ese mismo juicio, prejuicio mío, empiezo a visitar este lugar y ya empiezo a verlo con ojos distintos. De hecho, para mí es como similar a ir a una pingüinera o ir a algún lugar donde está la naturaleza. Es mi África, por decirlo de alguna manera, que está en una hora de mi casa, pero es un lugar que es completamente puro, que pese a que está ahí a un par de metros de lo que pasa un camino de tierra, la verdad es que ellos hacen su vida ahí, entonces esa sensación de estar en un lugar prístino donde se está desarrollando la vida me encanta y me ha ido siempre atrayendo a volver. No sabría contabilizar del tamaño de la colonia. Aquí se ve, será un quinto de la colonia, la verdad, es una corrida de árboles bastante amplia. Habrá 400 cormoranes ahí viviendo fácilmente. Son árboles que tienen que medir más o menos de una referencia unos 30, 40 metros, así que están bastante despegados del suelo. Los cromoranes hacen sus nidos, se ve ahí, se puede ver en la imagen, y los nidos están bastante altos, generalmente nunca están muy bajos, así que es también interesante porque ellos se sienten muy cómodos ahí. Uno se puede acercar un poco y ellos como sienten que tienen este dominio visual desde arriba, no se sienten tan amenazados. Son pescadores, son aves que viven de la pesca, de hecho uno empieza a caminar por ahí y ve las cabezas de pescado y ve, digamos, restos de animales marinos, y tienen la característica de que no tienen un pelaje impermeable. Entonces también eso los obliga a buscar lugares altos y abren normalmente las alas para secarse con el viento, en fin, son cosas que van confluyendo, creo yo, en que elijan este tipo de sectores. No soy un experto en la materia, pero es un poco lo que he ido observando. Hay un fuerte olor en todo el sector, se puede ver los árboles, los árboles, se ve la zona que tiene todavía un poco de vida, ese verdor, pero el resto son árboles blancos, ya que ya no van a volver a vivir, y si se viera el contraste con toda la corrida de árboles, la verdad es que es impresionante cómo va cambiando el entorno. Lo otro que, digamos que resalto, que ya lo dije un poco, es que es una especie común. No llama la atención, es como un jote, acá es otra especie común, o incluso un pelícano, que para nosotros es una especie común, pero por ahí conversamos con José Benito en algún momento, que en realidad no es tan común en otras partes, entonces sí es un ave que llama mucho la atención de ver. Pero para nosotros, además, un ave negra, no se distingue demasiado los detalles, en fin, no creo que nadie vendría a Chile, digamos, a hacer fotos de colmoranes yeco. Bueno, aquí tengo un pequeño vídeo que muestra un poco el entorno, parte del entorno de la colonia, para que la conozcamos, y ya luego seguimos comentando. Muy bien, entonces, pequeño vídeo ahí, corta un poco, o sea, muestra lo que es el entorno, se ve que están al lado de un humedal, eso les da también la posibilidad de pescar ahí mismo, y se van desarrollando, digamos, en este sector, prácticamente de ahí no se mueven, algunos se van un poco más lejos, pero pareciera que ahí están bastante bien acomodados. De hecho, en los cuatro años que he ido, me da la sensación de que tampoco ha crecido, no se han ido instalando los árboles que vienen al costado, sino que se instalaron en este lugar y pareciera que de ahí no han avanzado. Fui a estos lugares, básicamente, con dos desafíos. El primero, el desafío compositivo, que era, después de estudiar un par de años, un poco la idea de generar una imagen con impacto visual independiente de la especie. Claro, uno va a buscar un abejaruco, que es un abe muy bonita, que José Benito ha fotorfeado por ahí, que tiene mucho color, o estos animales especiales que uno viaja especialmente, cruza todo el mundo para ir a conocerlo, y claro, cuando aparece el animal ya quizás tiene un impacto visual, porque llama la atención, porque es algo novedoso. Pero yo quería salir un poco de eso y tratar de, con una especie común, también conseguir imágenes que fueran capaces de mostrar, que tuvieran impacto y que mostraran un poco la belleza de esta especie, esta belleza un poquito más oculta, que es un poco el segundo desafío que me movía. Ayudar a cambiar un poco la apreciación, que era mi propia apreciación también, de la especie y de su entorno, y de lo dañina que podía ser, y en realidad esa mala fama de que ni siquiera son muy bonitos, que son hediondos, que sé yo. Quería limpiar un poco su nombre, darles un poco de dignidad, que es una frase que tu amigo ocupa bastante, y con eso fui buscando, eso fui buscando a través de la fotografía. Sí, fíjate ya cómo has cambiado un poco de esos planos que muestran el todo, la colonia y cómo es, a estas extracciones, es decir, ya vas buscando esos nidos que permiten ser trabajados aislados del resto, y ya te basas en detalles de toda esta colonia. Y encima con una clave bitonal. Sí, es curioso, porque es parte del proceso, esta foto la voy poniendo para ilustrar un poco, porque en realidad, como es un video breve, podría hablar de muchas fotos, pero elegimos hablar de una particular. Pero sí, en el fondo, la luz es muy bonita cuando tiene el sol detrás, y está pegando de frente a la colonia, sobre todo en los últimos rayos de luz de la tarde. Se tiñen estos árboles blancos de un color que tiene un tono muy bonito, un tono cálido muy bonito. Pero, claro, cuando vas estudiando un poco más, también entiendes que del otro lado también hay fotos, y en estos contraluces extremos que se producen justamente cuando el sol se está poniendo, hay muchas posibilidades, y he ido buscando con el pasar del tiempo también conseguir estas imágenes más sintéticas. Ya has visto, y quienes nos están siguiendo han visto un poco que el lugar es bastante caótico, es decir, encontrar una rama que esté libre, que no tenga otra rama que lo esté tapando, que haya un cormorán que no termine cortado en un borde, en fin, te requieren ya ir conociendo y llega un punto que ya de tanto ir, sabes más o menos qué ramas están libres y que son ácidos a posarse ahí, entonces a veces te quedas esperando simplemente, en algún minuto tiene que llegar uno acá, y vas aprovechando esas situaciones. En tu vídeo ya vi mis dos nidos favoritos. ¿Ah, sí? Los elegí. Muy bien. Esta foto es de las primeras fotos que yo creo que hice, que para mí fue válida, que era una foto ya, seguía siendo documental realista, pero ya incorporaba el elemento de la luna. Y aquí fue un poco cuando me cambió la mirada, o digamos, empecé de a poquitito a sembrar en mi cabeza la idea de conseguir una imagen con mayor impacto. Entonces yo sabía que esto se daba, de ahí empecé a pensar, ok, y si la luna sale a últimas horas de la tarde y el sol está poniendo estos rayos cálidos encima, ya vamos dotando de valores a la imagen. Así que empecé de a poco a construir esta escena, pero que no se podría explicar sin esta previamente, que fue un hallazgo casual. Yo fui un día porque quería hacer fotografías, me acordé del lugar, y me encontré con la casualidad de que la luna estaba de arriba y me dio este juego de ir haciendo estas conversaciones visuales entre dos o más elementos. Como ya voy teniendo una idea más clara del último año, los últimos dos años que he ido visitando, el último año sobre todo, voy ya planificando con fotopills y voy teniendo ciertos cuidados. Entonces voy viendo que, para mí es muy importante que la diferencia entre que el sol se pone, perdón, entre que la luna sale y el sol se pone, no sea mayor de dos horas. Porque en esas dos horas la luna alcanza a salir, a tener una posición que me da juego con los árboles, con la altura de los árboles, porque ya pasada esa hora se va muy arriba, entonces me obliga a trabajar muy encima de los nidos, con planos muy contrapicados, y ya voy un poco como lo que estamos viendo acá. Aquí se ve un plano muy contrapicado, donde la cabeza se ve muy lejana, en fin. Entonces, después de hacer varias pruebas, me da la idea, me quedé con que en realidad era mejor trabajar así. De hecho, si la luna sale una hora, para mí es mejor. O sea, con una hora de diferencia entre la puesta de sol y la salida de luna. Perdón, la salida de luna y la puesta de sol. Sí, podríamos decir que la luna es tu fondo y tu momento, además. Aunque aquí ya estamos viendo que la combinas con acciones como esta ceba, esta alimentación de la cría. Pero ya tienes un doble momento, es decir, ya estás enriqueciendo y dando valores. Absolutamente. Yo puedo elegir si la meto dentro del encuadre o no, pero ya tengo más posibilidades, ya se me abren las opciones. Claro, oye, le da más valor. Imagina que tienes esa acción, una pelea y además está la luna. Es un valor. Absolutamente. Sí, y eso del fondo que te lo aprendí de ti me parece muy relevante. Los colmones están ahí, los nidos están ahí y lo que va cambiando un poco es el fondo. El color del fondo, el color del cielo, entran nubes de color, se tiñen, etc. Pero justamente lo que podía modificar yo era lo que pasaba detrás, porque lo de adelante ya estaba establecido. Entonces, por lo mismo también he ido planificando en función de la luna y de la puesta de sol. Estas dos imágenes son bastante recientes. La de la derecha, la que está un poco a contraluz, el Cormoran, es más reciente. Perdón, es un poco más antigua, es de fines del año pasado. Y que me dejó muy contento porque aquí es donde vi que estaba cercano a la idea que quería. Esta imagen ya me vale. Para mí, por lo menos, es suficiente. Me parece reactiva, interesante. Pero me abre un poco el apetito de decir, ok, pero vamos por más. Podemos seguir sacándole provecho a esta situación. Y la de la izquierda muestra esa intimidad del nido, del hogar, de este aislamiento de los sujetos que tú mencionabas por ahí, que ya no es la colonia completa, sino que es un elemento agilado que permite dar un poco más de composición, de orden visual. Y yo decía, vale, de estas dos cosas, de estas dos imágenes, tengo que sacar una. Tengo que sintetizar las dos cosas que me gustan de esta fotografía en una sola. La última visita, que no fue hace más de 15 días, donde empecé, pude conseguir estas imágenes, estaba muy limitada. Yo ya sabía más o menos lo que podía conseguir, pero estaba muy limitada por el tema del COVID, porque tenemos restricción en Chile de lo que es el toque de quedas. Entonces, después de las 22 horas, tenemos que ya estar en casa. Y el atardecer, como estamos acá en pleno verano, estamos saliendo el verano, el atardecer es muy tarde. Entonces, la diferencia entre que se oscurece un poco y sale la luz, y tengo esa luz que yo estaba buscando, la verdad es que no alcanzaba a esperar el momento, porque tenía que calcular una hora para trasladarme a mi casa. Por suerte, ya la última vez que fui, ya me daba un poco más de margen, estaba oscureciendo un poquito más temprano, y me dio una media hora, una cosa así, que era, dije, este es el momento que tengo que aprovechar. La imagen que se ve ahí es parte de la última sesión. Es una imagen que ya me gusta bastante, donde jugué con un balance blanco cálido en cámara. O sea, iba haciendo pruebas. De hecho, tengo esta misma imagen con balance frío y balance cálido. Pero en este caso me gustó un poco, me gustó más la calidez para esta imagen. Tiene todavía una luz muy tenue que está llegando a la rama, al posadero, donde está el cormorán. Y esperé un poco el gesto. O sea, que no tuviera el pico cerrado y estuviera mirando, sino que por lo menos abrí un poco. Y fue el gesto que me dio y dije, vale, con esto, por el tiempo que tengo y porque estoy buscando otra imagen, con esto yo me voy contento. Toda esta serie la he trabajado con un 150-600, es un Sigma que tengo, f5.6, 6.3, es lo mínimo que puedo ir de diafragma, con trípode, cable de disparador y espejo levantado. Sobre todo en estas escenas que son un poco más nocturnas, porque este f5.6 me va a penar porque no me va a permitir bajar a diafragmas más pequeños, más abiertos, donde tenga más luz. Entonces voy a tener que subir el ISO y sacrificar un poco la velocidad. Voy a disparar a velocidades un poco riesgosas, de que como estas aves se mueven, de que si se mueven en el lapso que yo disparo, puede que salgan un poco insinuado en su movimiento. Trabajo con una Nikon D5, que justamente la compré para situaciones como esta, para expandir más allá de las posibilidades que me estaba dando los horarios de mi cámara anterior, que era una Nikon D750, que trabajaba hasta 3200 de ISO, bastante aceptable para escenas puntuales. Pero claro, ya cuando bajaba a hacer la luz, aquí tendría que trabajar con un segundo, tres segundos quizás, de tiempo de exposición, y ahí las posibilidades de que se muevan las aves es mucho mayor. Y además la luna, cuando estás trabajando en un zoom muy cerrado, también tiene un movimiento. Entonces tengo que cuidar de que no hay un desplazamiento tanto de la luna como de los cormoranes. La otra capacidad que tiene la Nikon D5, que me ha servido mucho, es que tiene la capacidad de enfocar con muy poca luminesidad ambiente. Entonces en situaciones ya de muy poca luz todavía sigue enfocando, sobre todo ayudado por la luna, porque en este caso tenemos un contraluz y sabemos que las cámaras enfocan por contraste. Entonces en esta cosa reconoce el contraste entre el negro y el claro que hay en el fondo, y eso ayuda bastante. Pero hay cámaras que ya no serían capaces de resolver esta situación. Eso es, y en tal caso podríamos poner la opción de Live View y enfocar ayudados con la lupa al cormorán y enfocar a mano. Sería una opción, por ejemplo, para estas cámaras que si vemos que no logran enfoque, pues deberíamos hacer este tipo de ajuste y hacerlo con el Live View y la lupa, que sería una solución. La primera foto, la de más a la izquierda, es absolutamente viene de ti, porque es un poco, yo tenía esta imagen de las cigüeñas con la luna y que las cigüeñas están un poco moviéndose en un árbol, en un contraluz, en un atardecer. Y yo dije, mira, este lugar se presta para buscar algo parecido. Entonces fui buscándola, pero al final terminó siendo parte del proceso de afinado y de refinado hasta encontrar la imagen final. Para mí vale, la foto de la izquierda para mí también es válida, me gusta. Está dentro de las que seleccionaría y dejaría en mi selección. Pero también la pongo acá más que todo porque me permite mostrar cómo fui afinando esto. Aquí pueden ver que los árboles más altos ya la luna los sobrepasó. Entonces lo que voy a empezar a hacer es acercarme a los árboles para que la luna vaya bajando y empezar a jugar con estos contraluces. Buscando, buscando encontré el nido. Dije, aquí está mi nido. Hay un cormorán que está un poco más arriba dominando. Hay dos cormoranes más abajo en el nido y está bastante limpia la escena. Están estas dos líneas que son las ramas y no tengo nada más. Dije, aquí tengo para trabajar. Aquí es donde voy a buscar y a desarrollar esa imagen que estaba persiguiendo. Probé de nuevo balances cálidos. Al principio me gusta la imagen, la central, el medio me gusta. Pero no era la sensación que estaba buscando. Me parece más un atardecer, una luz más de tarde. Pero yo buscaba esa magia y ese misterio de la noche. Entonces creo que el azul me lo iba a entregar mucho más. Y reforzar también la idea de nocturnidad. Porque quizás no es tan claro en la imagen central que estamos de noche. Puede ser perfectamente a media tarde sin ningún problema. La última, de la derecha, la tercera. Ya voy cerrando un poco más el encuadre. Voy buscando y descubro cosas interesantes. Lo más interesante para mí, que no me lo esperaba en absoluto, es el perfilado que se produce por la luz que estás dándole a la silueta. Que a eso ya me encantó. Eso terminó de matarme y dije, oh, esto está precioso. Si consigo una imagen que sea capaz de tener los colmoranes con nitidez. Porque ya se ve que en esta imagen se movió el colmorán y por ende sale movido también. Porque estoy disparando a velocidad, ya les voy a contar a qué velocidad es, pero un poco más baja de lo que debiera. Incluso el central, el colmorán del medio también está agachado. Pero también hizo el gesto de agacharse mientras hacía la imagen. Entonces también queda movido. Pero vale, aquí hay que refinar y hay que esperar ese momento. Hay que dejar la cámara esperando y empezar a probar, a probar, hasta que se consiga el resultado. Ya vemos aquí, en tu imagen con la que empiezas, de la izquierda, cómo estás construyendo como un triángulo. Porque al dejar la luna en esa zona o cerca del centro, pero dominante, construyendo el eje, pues acabas haciendo un triángulo porque todo termina ahí, toda la forma termina ahí. Entonces, claro, le da ese atractivo del triángulo. Sí, absolutamente. Y también fui cuidando dentro de lo que se podía, porque son velocidades lentas. Y buscaba, en este caso, que se movieran las aves. A diferencia de la que voy a mostrar ahora, que no quería que se movieran. En la de la izquierda había una búsqueda de que salieran un poco movidas, que se insinuara eso. Y para mí era muy importante no cortar los bordes nada. O sea, que no quiera ninguna de cortar los bordes. Y las aves de arriba, tratar a tener alguna comunicación con la luna. Que por suerte se consigue. Que hay una, por lo menos, ave que está mirándola. Entonces, creo que insinúa un poco más este triángulo que dices tú. Y ayuda a este recorrido visual. Después de varias pruebas, doy con mis resultados. Probé con la luna primero como aureola, como la imagen que teníamos al principio. Pero me terminó convenciendo más esta, de dejarla más centrada la luna sobre el cuerpo del Cormoran. Porque justamente se da este perfilado de luz que contorneaba la figura. Si no se hubiera dado, seguramente hubiera preferido dejar un poco más arriba la luna. Pero como ya se estaba dando, me pareció un resalte precioso tonalmente. Y dije, vale, ahí es el momento. Ahí está en el lugar que más me convence. No son aves muy activas, así que por suerte no se están moviendo cada 30 segundos. De repente se quedan quietas un tiempo. Y yo iba observando. Entonces, cada vez que veía que se veían a quedar quietas, disparaba la cámara. Y trataba que en ese minuto, en esa fracción de segundo, quedaran estáticas. Y en este caso ya por fin lo consigo. Consigo esta ave mayor, esta ave dominante que está mirando en una dirección. Y la ave de abajo también mira un poco en la misma dirección. Que era lo que estaba buscando. La otra opción era que se comunicaran entre ellos dos, mirándose mutuamente. No se produjo. Pero esta ya me valió perfectamente para lo que cría. De hecho, estuve buscando un tiempo que también la ave atrás sacara la cabeza. Pero no la sacó. Ya se me vino encima la obra. Y ya tenía que volver por todo lo que ya está narrado. Velocidad de 1.13, f6.3, que era lo más abierto que podía trabajar, trabajando a 480 milímetros. Y un ISO de 12.800. Y aquí esto es fundamental. Porque sin eso es imposible hacer la fotografía. Si yo disparo 3.200 ya me obliga a subir dos pasos de luz. Y esos dos pasos de luz pueden ser fatales a la hora de bajar la velocidad para obtener más luz. El balance blanco manual en cámara, 2.900. Fui probando hasta que encontré un azul como eléctrico que me gustaba. Y este concepto de Olly Rau, que yo sé que José Benito lo conoce muy bien. Pero que quizás quienes no lo conocen se los quiero explicar. Es un poco tratar de conseguir las fotos en cámara. Y después en el revelado hacer los ajustes mínimos posibles. Entonces aquí tengo la imagen, el Rau, que está visualizado con los ajustes que hice. Que son básicamente subir un pelo a la exposición. Para que la zona de abajo sobre todo no me quedara tan oscura. Y recuperar un poco de altas luces para que quedara bien marcada lo que es la forma del cormorán que está recortado con la luna. Porque si no se quemaba un poquitito y se empezaban a mezclar las luces altas con los negros. Si vamos a trabajar con ISOs altos, justamente tenemos que cuidar estos detalles. Porque haber quedado un paso de luz o dos pasos de luz a oscuras te obliga a aclarar la foto después en el revelado. Y eso a la larga puede generar más ruido que haber trabajado con el ISOs adecuado en el momento de la toma. Entonces trípode, cable disparador y espejo levantado. Para quienes no conocen la función, la cámara cuando el espejo se levanta, pega un golpe. Y ese golpe hace que la cámara vibre. En lentes que son muy largos como el que estoy trabajando, eso se nota. Entonces las cámaras tienen un modo MOOP o Mirror Up o espejo levantado. Que en el fondo uno aprieta el botón la primera vez, se le empanta el espejo, pero no se abre el obturador. O sea, no entra luz. Y la segunda vez uno aprieta el botón y solamente se abre el obturador. Es mucho más suave. Entonces no se produce este movimiento. Y esperaba, no sé, esperaba cinco segundos entre que apretaba el botón una vez a la segunda vez. Para que toda la vibración del levantamiento del espejo quedara, se hubiese desaparecido y así evita que la foto se viera movida. Muy bien. Yo creo que no has insistido lo suficiente, por prudencia, en la dificultad que tiene la ubicación aquí. Porque, como decías, la luna se mueve. Tú quieres componer con mucha precisión dónde está el cormorán. Cuando el cormorán tiene la forma, la luna no está donde estaba. Dos pasitos por aquí, dos pasitos por allá. Es decir, es un constante movimiento que da la combinación de un teleobjetivo, de una focal tan larga, más un fondo que se mueve, que es la luna que se mueve. Eso te obliga a trabajar, a estar continuamente vigilando y moviéndote. Sí, tienes razón. Lo tenía anotado por ahí en el texto, pero no lo mencioné lo suficiente. Y, efectivamente, yo calculo, no fui consciente en el minuto, pero yo creo que cada 15 o 30 segundos estaba reacomodando la cámara porque la luna se estaba desplazando y ya no estaba en el punto que yo buscaba. Así que, efectivamente, sí. Yo, además, tengo los procesos estos como muy interiorizados para trabajar muy rápido. Entonces, por eso te decía que utilizo aquí, incluso, que mi cámara enfoca sin ningún problema. Yo no me fío. Yo pongo Live View, pongo la lupa, enfoco muy bien, ¿sabes? Con mucha precisión, con una lupa de 10 aumentos y ya no bajo el Live View, ya tengo el espejo arriba. Ya me ahorro buscar. Es decir, ya si disparo, el espejo está arriba y así me ahorro dos botones. Vale. La importancia también del rango dinámico, que tu cámara tiene un buen rango dinámico. Y, entonces, estas situaciones de estas luces imposibles, porque tenemos una luz que recibe todo el impacto de la luz solar, no es radio a luz, pero la rebota con esa intensidad, y el primer plano ya está muy oscuro. Entonces, aquí el rango dinámico o tienes o la foto se resiente, porque no se va a ver lo que sucede en la escena. Entonces, es un valor que, desde luego, se aprecia en los sensores ahora. Sí, absolutamente. Y resumir ese trabajo que has hecho de balance, ISO, exposición, es decir, has afinado cada uno de estos procesos para calcular que la exposición permita, pues, que se vea, que se vea. El ISO lo has forzado hasta un límite, que sabes que luego no te va a dar problemas de ruido. Y el balance para conseguir esa magia del color ya directamente en la cámara, que no cuesta tanto. Es que luego ya te ahorras en procesado. En vez de estar procesando, no sé, muchos minutos, estás segundos. Menos de un minuto. Sí, sí, voy buscando un poco esto, pero sí es un proceso, y yo creo que tú lo sabes perfectamente. O sea, esto de optar por esta, de ser un poco más purista, es un proceso de aprendizaje donde uno echa a perder muchas cosas en el camino. Claro, el balance blanco, quizá el último año o el último año y medio, ya lo estoy directamente cambiando en cámara. Antes me permití un poquito más manipularlo porque ya estaba, ya me demandaba mucha concentración de otras cosas. Pero también creo que el balance blanco está muy asociado, y me dirás tú, si estás de acuerdo o no, con cuando ya sabes qué quieres transmitir o contar con la imagen. Porque ya si tienes claro, ya sabes que el frío te transmite algo y que el calio te transmite otra cosa, entonces también es mucho más fácil ir eligiendo. Eso es. Y además ya no es ninguna excusa, porque si aplicamos este proceso que estábamos contando, con el Live View ya te está mostrando directamente el color en la escena. Con lo cual puedes decir, oye, pues me pasé o me quedé corto. Lo estás viendo, lo ves en la propia pantalla. Con lo cual corregir o afinar es muy sencillo. Y ya toda la serie de fotos ya viene terminada con el color que buscabas. Así es. Bueno, creo que me alargué un poco más de lo normal, pero era lo que quería compartir contigo, con ustedes. Y espero volver a visitar y seguir refinando esto a ver qué más va saliendo en el camino. Muy bien, estupendo. Maravilloso. Me encantó toda la serie de fotos y especialmente las de final, claro, que están más trabajadas. Bueno, amigos, recordémosle a la gente que nos visite en casadelafoto.com, que según nuestra comunidad tenemos una zona abierta donde ustedes se registran con una cuenta gratuita, tienen acceso a PDF descargables, hay libros, hay charlas, webinars que están ahí de libre disposición, solamente, como digo, registrando su cuenta. Y también los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube si les gustan nuestros videos, para que nos vayan acompañando. Y le den a la campanita ahí para que cada vez que subamos un nuevo video estén enterados y no se lo pierdan. Así que, amigos, un abrazo grande y a ver si nos encontramos pronto en nuestra entrega. Hasta la próxima. Chao. Chao.